Ojo, aquí sí hay que... Tú eres una mujer muy fuerte, Grace. A veces cuando le amamos al hombre, le queremos, no nos importa nada, Andrea. Ah, bueno, pero no todas las mujeres. Me he puesto a hablar sola, Andrea, y dicho yo, si yo no le pongo bien los pantalones a ese hombre, ese hombre va a decir, sí, mi mujer me quiere, me ama. Tú sientes que tienes que ponerlo, digamos, que decirle hasta acá nomás. Ah, sí. Ponerle, como quien dice, en parche. Decirle, ¿qué está pasando ahí? A ver. Bueno, Andrea. Déjame, ¿qué? ¡Bravo! Bueno, Andrea. Oye, pero ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Grace? Grace, que esté aquí a mi lado, por favor. ¿Dónde quedó también? A ver, yo dije, Grace, se la va a poner un poco difícil, seguramente no va a querer bailar con él, pero se acercó y Grace se desarmó. En una se acercó y dijo, sí, pero se ha lanzado en los brazos de Luis. Andrea, lo que pasa es que no la quiero perder. En una relación puede pasar altos y bajos, Andrea, pero yo a ese hombre le amo y le hago por mis hijos. Es un malo. Te pido disculpas, perdón por todo eso que te está pasando. Yo sé que, yo sé que voy a cambiar todas esas actitudes malas que tengo con las de ti, voy a cambiar. Voy a luchar por mis hijos. Asegúrate, te voy a asegurar que vamos a cambiar por la unión de nuestra familia. Te pido perdón, todo el amor. Yo quiero hacer algo el día de hoy. Párate aquí, Luis. Dile cinco cosas que a ti no te gustan de ella.